Este verano, olvídese de los mosquitos, porque Bloom Inteligente se conecta él solo por la noche y se desconecta él solo de día, durante todo el verano. Bloom Inteligente, el primer difusor con programador electrónico, y ahora, nuevo Bloom Eléctrico Moscas, un mes sin moscas. Cruz Verde, eficacia probada. Hasta ahora algo tan sencillo como matar una mosca podía llegar a ser muy complicado, pero ahora, con solo 3 segundos basta, porque el nuevo Bloom Max es concentrado. Nuevos Bloom Max, los concentrados de Bloom. Cruz Verde, eficacia probada. Hasta ahora, para matar una mosca, tenías que oler un buen rato insecticida. Cruz Verde presenta Bloom Max, el insecticida concentrado. Por eso ahora, con solo 3 segundos basta. Por eso, ni te molestará ni olerás a insecticida. Nuevo Bloom Max, el insecticida concentrado. Las cucarachas nunca vienen solas. Aunque desaparezcan, quedan sus huevos. Por eso el nuevo Cucal es aún más eficaz, porque elimina las cucarachas y los huevos. Nuevo Cucal, elimina las cucarachas y los huevos. Aquí nace el nuevo Polil, con todo el aroma natural de la madera de cedro, que ahora también protege de la polilla. Nuevo Polil Cedro, la protección natural. Cruz Verde, eficacia probada. Polil protege contra la polilla durante meses. Y ahora además tu armario le da bien durante meses. Nuevo Polil aroma lavanda, antipolilla y perfumador durante meses. Cruz Verde, eficacia probada. Spira Microtec is the new weapon against cockroaches and ants. Its micro caps stick to the body of the insect, which reaches the nest and poisons all the others. It is odorless, with a long-lasting effect. It doesn't stain and you can spray it wherever you want. Spira Microtec, the new weapon against cockroaches and ants. Spira Microtec, the new weapon against cockroaches and ants.